tú tienes pareja tienes novia tienes mujer no pero no estás solo a mí me gustaría que hace una pregunta aquí en reconciliación en reconciliación vamos hablando de un temita rápido momento a la vez que usted cree cómo es mejor pasar navidad solo o acompañado solo solo siempre solo porque bueno solo en el sentido de pareja sino porque tú puedes estás solo sin pareja propuesta con tu familia y el que tenga su pareja que la mantenga yo estoy de acuerdo con todo el que todo el que tenga pareja está bien y el que esté soltero también está bien como tú como como mejor la la vida para ti como me llegué como me llegué si estoy sola bien disfruto con mis amigos normal y si me llega con alguien bueno está bien como abraza y le regalas whatever como te llegó ahora es como que estoy con alguien pero estoy sola con su familia y yo está solo hello hello hola hola como tú estás como me lo tratan la life muy mal sin ti mi año mi amor pero yo estoy aquí tú no me sientes es verdad es verdad es verdad tú estás aquí aquí con nosotros sentada como tú también muy bien 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 un saludo a toda mi gente que está escuchando en el día de hoy no queremos ver el mundo arder queremos el mundo de colores sabores y de flores hay van venimos para la comunidad de caramelo de claro moro porque navidad en enero y alborotamos todo pero ahora hay que portarse bien ok antes de antes de pasar con tu tema tengo una pregunta que me gustaría saber tu respuesta como mejor pasa navidad para ti acompañada o sola a a nivel sentimental acompañado moro porque que navidad se pone fría la temperatura esa pregunta de ella no la va a responder como es porque si ella dice sola la bota yo tengo que me di mi respuesta ya en verdad pero felicidades y que tenemos hoy bueno en el día de hoy ya que estaba escuchando lo que estaban hablando también voy a hablar del amor ay qué bueno qué bien miren esta seguidora me escribió súper preocupada porque tiene el síndrome del primero de enero oh cuál es ustedes no saben bueno el síndrome del primero de enero es que no se sabe lo que va a pasar con su vida ella no sabe dónde va a caer no lo hace el primero de enero nadie sabe lo que va a hacer con su vida ahí entran toda la deuda todos los pagos de verdad verdad el que el que el que bebió romo el 31 se despierte el primero que no sabe qué día es yo yo estoy ansiosa por qué por saber cuáles personajes me va a meter la vida y cuáles van a sacar tú sabes que esto es como una telenovela no 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 yo la mire bonito ah entonces es que qué pasa con esa gente que tiene ese síndrome es tibia bueno entonces ese síndrome puede variar puede ser en el amor en el dinero en la estabilidad es el primero de enero nosotros no sabemos qué va a pasar con nuestra vida ok entonces esta chica tiene problemas del amor ay tú qué mal qué le pasa a ella ella está conociendo un chico pero tiene miedo a abrirte ah pues tú ahí hay problemas ahí hay problemas ahí hay problemas hay problemas no no es que está mentón está correcto no 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 hay problema porque lo primero que tú debes de hacer para que una relación fluya es abrir tu corazón qué pasó bueno la verdad yo estoy escuchando por primera vez no están mintiendo mentón o sí porque tú tienes que estar open de tus sentimientos claro o tú vas a estar cerrada la chica quiere la chica quiere el corazón no 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 los sentimientos ella debe de estar open en su sentimiento en su vida en su pensar claro y en todo para que pueda fluir con otra persona porque si tú te has cerrado emocionalmente y espiritualmente y de la mente de verdad de verdad todo fluye que todo fluye y que nadie influye entonces tiene que abrirte bien de todas partes y de todas formas y por todas partes para que el amor fluya dale tu consejo oriana a esta muchacha que está cerrada en el amor le dé el chance a ese chico dios mío espérate eso es una cosa ajá usted se relaja y deja que todo fluya hermana y coopera y lo que está para ti está para ti y lo que no ni porque te pongas y listo listo lo mejor es lo que pasa ya no te aferres a nada ni a nadie ni nada ni nada me gustó esto lo mejor es lo que pasa de verdad no me gustan los bloqueos de ningún tipo claro pero pero espérate espérate y no te gustó te olvides a eso pero 880 a lo mejor a eso que ella le está corriendo mentor a que ella se abra y no le guste es fuerte le voy a dar este consejo a ella ajá yo hago todo con gusto porque yo hago lo que me gusta hey que haga eso mismo es que el hombre la quiere utilizar nada más utilízalo tú a él mmm es que las mujeres no somos exactamente las mujeres no somos así no Tibi como te lo voy a utilizar usted no se va a utilizar un hombre te va a hacer la gamba para que te carguen es que no mire que pasa nosotras entramos con la intención buena o la intención mala o nosotras estamos con buena intención que nos vamos a poner para ti o sabemos que nada más te queremos para que tú llegue el cometido o sea que ustedes nunca deciden el camino cuando antes de entrar ya ustedes saben no no ustedes tienen todo premeditado ya antes de mira si la tipa escucha si tú estás conociendo la tipa y la tipa está siendo dulce contigo está siendo amable se queda duerme contigo ella está puesta para ti pero si tú ves que la tipa no te jode no te llama es verdad no te pregunta que si comite o si cuando tú estás con ella porque la mujer está muy moderna ella se te va y tú amanece solo mi amor usted es el ganado ay dios ay no es verdad preocúpate preocúpate cuando tu mujer tu novia lo que sea lo que sea no te jode y una pregunta a ustedes dos se han ofendido los tigres que por ser ganado nada mas ay pero pila ellos no dejan que uno tenga ganado ellos se quillan no dejan si lo usan nada mas si las cosas están claras no no yo no soy un chico fácil oye oye Oriana lo sonre yo por mi experiencia personal de mi pasado porque estoy dando de pasado porque yo soy una chica nueva si sabemos renovada sabemos cabia cambia de nacionalidad manita Tiene la soga corta Sí, en el 2023 todo viene mejor fluido En la TV del pasado Cuando ella le decía a los chicos Que realmente ella no quería nada muy formal Y que ella tenía otras cosas por ahí Otros asuntos Ellos se enojaban y decían que no O sea que tú le decías eso a los tigres TV Ah, pero tú no estás hablando De que hay que ser sincero Pero wow, pero tampoco así En mi caso, en mi caso Cuando yo le digo a un hombre que no quiero nada Serio es porque no me gusta el 100 Yo Claro, porque cuando tú le dices a un hombre Que tú no quieres nada serio O que bueno, lo van a intentar Pero cada quien por su lado, sin celos Es porque un hombre no te gusta full Porque el hombre que a mí me gusta Yo no le voy a decir, ay no quiero nada serio Ay bueno, que nos vemos de vez en cuando, está bien pues Tú te entreguen cuerpo y algo Obvio A lo que él diga Para Mentoli y para José ¿A ustedes ninguna chica le ha dicho Esto? A mí no, honestamente A mí no ¿Qué cosa? De verdad Que no quiere nada serio Nada serio No, pero yo lo digo alante Ay, el rompecorazones Ay, el rompecorazones No, porque es verdad Quizá la tipa tenga la intención Pero si el mentor se le fue alante Lo decía antes, ya no Ya no, porque ya tú también estás como tibia No, hombre, no No, ya no Esto era antes Ya, ya tú superaste esa etapa El problema está El problema está Ajá A los hombres Supuestamente le gusta que le hablen sincero Y cuando tú le hablas sincero Ellos se quillan No, pero espérate, espérate, espérate Depende Porque una cosa es que tú me mare Y tú me digas Mira, pero vamos a darle el paso Vamos a ver cómo el tiempo va fluyendo A que tú me digas a mí No, 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 espérate, maestro Al igual que tú Yo tengo un saco de tigueres más Entonces Yo lo que estoy es contigo por ahora Ya mañana A mí no me llaman A mí no me busquen No, es otra cosa Bueno, si yo A ti te gusta que te mientan No, porque si tú llegas Si tenemos una cita Y tú llegas a maquillar Tú no me puedes decir Que no te hable mentira Porque tú arrancate adelante Eso no es mentira Simplemente Simplemente Nosotras Con el maquillaje Resaltamos los atributos Que papá Dios ya nos dio ¿Tú naciste así? ¿Tú naciste así? Es lo mismo Me volvieron a su albella Sin maquillaje Sí, yo lo sé Pero naciste así Con el pintor Ajá, ajá Y ustedes nacieron con trenza Y ustedes nacieron con barba Y ustedes nacieron con cadena Y ustedes Ah, no me hagan hablar Y cerquillo Y aretico ¿Ustedes no nacieron con eso? No, no Pero no lo traté así Que le digo compañero Me toman a lado de ti No le dije así ¿Qué? No, pero yo creo Tibi que al final Yo creo que Eso Siempre es bueno ser honesto Vamos a estar claros Pero La honestidad hay que manejarla Porque puede llegar a un punto En que tú puedes ser cruel De allá para acá Y de aquí para allá Tanto el hombre para la mujer Y viceversa ¿No? Sí, claro Sí, pero a ti no te importa Digo, no te importaba Antes Cuando tú eras No No, esa era antes Esa era la TV de antes Ya no Ya yo vengo bien portada Este 2023 Con nuevas cosas Wow Siri Hey, que Siri TV ¿Te quieres en serie En este 2023? Ya está bien Estoy ya No, pero José Le sale, le sale Pero deje que la muchacha Me responde Me sale, mami Porque yo a cumplir 30 Ya está buena De verdad ¿Qué? Sí, tivo una vieja Mentira Sí Tivo una vieja De verdad Mi amor Pero dame esa clave Pero tivo Y parece una niña de 24 Adiós, joder mucho Tú no la ves Que yo iré brincando No, deje que la mami Habla, habla alto Para que la gente se confunda Mira, y esta persona De tu caso ¿Qué consejo le das tú? Bueno El consejo que yo le tengo A ella y a todo el mundo ¿Ok? Ya sea En el amor En la economía O lo que sea Que esté teniendo problemas Para el primero de enero Es lo siguiente Tiene la musiquita Esa que pone suave No, pero espérate Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Esa Sí Ahí está Dale, bájalo en fin Ahí, ok Ajá En este 2023 A partir de este Primero de enero Te recomendamos Lo siguiente Para toda ocasión Y para todo sufrimiento Aprende Excel Inglés Después Que sea lo que Dios quiera Ay, no, no, no Timmy, por Dios Timmy, por Dios ¿Y qué consejo es? Te voy a mordar De tus redes ahí A los oyentes de la UCA Para que te sigan Que te manden DM Por favor Síganme mandándome DM Yo le cuido su nombre Pidiéndome sus consejos Eh, Tibi Camacho Oye, que arroba ¿Y el MCN? Mi Tibi Camacho Los hago Nos vemos Los martes Y los jueves Bye, Tibi También te amamos aquí En la UCA Ah, mi Tibisita Un beso Seguimos activo 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 La UCA Se puso bacana Ay, ay Adiós